al día tv más señores con un gran artista de música pop y sobre todo una con una combinación de bachatas romántica que combina los los tiempos de ahora y sobre los colores la dinámica y la música arcade como te sienta acá al cambio explicamos lo que es lo que es el contrario en esta época donde lo que empeora es el reggaeton la música tan diferente a nuestros tiempos y como tú incorporas la bachata bueno la realidad que hay una diversidad inmensa de música y todo es aceptable y válido bueno claro lo que yo tengo lo que yo tengo lo que yo estoy lo que yo estoy ofreciendo es bachata pero con las influencias con la que yo con la que me he ligado que es el funk el rock el jazz y es la instrucción a la toma del ritmo de bachata la base de la bachata que es el bobo la guida es el pinto y por qué es tan importante preservar ese ritmo bachateo con todos esos ritmos que tú has definido que son el jazz, la guida, la tambora y por qué es tan importante preservar ese ritmo bachateo con todos esos ritmos que tú has definido que son el jazz, la guida, la tambora que aprecian lo que es la bachata original? claro si, claro y reitero lo que yo hago, osea lo que yo hago de bachata pues la estoy fusionando con los géneros que lo que me alimentaron a mi musicalmente, osea como les fusionen, punk rock, jazz y le estoy agregando elementos de esos géneros a la bachata para aportar a la revolución de las mismas, de las mismas no? y por qué es importante preservar la bachata? es importante preservar una, osea es si se podría decir el merengue es nuestro primer ritmo no? como dominicano osea yo a todo el merengue es uno de los géneros que me gustó tener bastante en mi crianza pero la bachata que le seguía a los papas ahí mismo y llegó un momento cuando la bachata se puso que arropó un poco creo que lo que se dice el ámbito musical dominicano no? entonces en base a eso y en base a la popularidad que tomó la vuelta en ese momento y el poncho yo puedo tomar este ritmo que es tan, que me gusta mucho, que me gusta mucho y que me gusta mucho la vida internacional también y si le y si le empiezo agregar para repetirme de nuevo los elementos de los géneros que a mi me gustan y que le están y que funcionan muy correctamente y podente por ahí viene el nombre de bachata osea que es bachata que es el pop que es lo popular de elementos de otros géneros ¿tiene la bachata todavía espacio en el mundo musical de hoy en día? claro, todo es buen nivel, hay un público para todos, hay un público para todos, para todos yo creo que sí ¿por qué? y por eso, disculpen, y por eso que hay que, hay que agregarle ideas nuevas para aportar a la evolución de la misma ¿no? porque si no, si no, entonces no avanza, entonces están y eso es lo que estoy tratando de hacer con ella ¿no? ¿y cuál es tu misión con la bachata? ¿y mi? ¿por favor? ¿cuál es tu misión? ¿cuál es la misión de Arcadio con la bachata? eso mismo, aportar a la evolución de la misma, aportar ¿algún género musical que tú crees que haya influido mucho en la bachata? bueno, lo que es, si uno se va al oído de la bachata que es como música de amarga ¿no? música de amarga, y en inglés el blues es lo mismo, entonces es el inicio más o menos de la bachata y se escuchaban los bares, el hombre ya bebiendo por la mujer que murió ¿no? y ese es el origen, música de amarga, como uno está amargado pero si uno ya ha ido avanzando, se ha ido alegrando un poco más se ha ido, ha ido, ha ido, por los artistas que han empezado a aportar a ella han llegado a niveles donde se ha empezado a escuchar más masivamente ¿no? pero tenemos que tratar de no dejar que se estante y, como personas así como yo, que quizás tienen influencias de otro género agarrar géneros que son nuestros, entonces aportar a ella con cosas que hemos adquirido en nuestro lugar ¿no? en reducción, ¿cómo va Arcadio la bachata ahora, antes y después? antes, antes la veo, si sabe, si usted conoce la introya, hubo un tiempo cuando la bachata, cuando la bachata no era aceptada a nivel popular ¿no? porque se ve, la tonelada más música de enredada ¿no? pero eventualmente fue evolucionando la artista tuvo una bachata que subieron y empezaron a hacer la aceptada por la, por masas ya de la gente que, ya las juntas que hay clases ¿no? y entonces eso tenemos que hacer, seguí avanzando y aportando a ella entonces, yo ahora mismo estoy trabajando con una producción nueva, que acabo de lanzar, que acabo de lanzar esta es la portada de la producción, que la producción se llama tiempo un álbum que contiene 13 temas, que, de asimismo, con la fusión de bachata por y en eso estamos trabajando ahora mismo actualmente espectacular y veo que te gusta mucho el azul, ¿porque el azul? azul, ah si, no, es pura coincidencia me gustan los colores, pura coincidencia que hoy, precisamente, tengo azul y en la foto de acá, de la portada, tengo el azul también y, entonces, y volviendo a esto están todas las plataformas digitales gracias a Spotify, Amazon, iTunes, YouTube, todas las plataformas digitales pueden escucharlo y, nada, disfrutando y seguimos trabajando y, para, para el aporte de la bachata y para el bien, el bien de la música, ¿no? Alcádio me dice gracias, Alcádio y, gracias a Dios, soy una persona persistente y, que es la clave del éxito y, realmente, nos sentimos orgullosos aquí en la ciudad de Nueva York de nuevo artista de tu categoría que promueve el género musical bachata no solamente de la parte, como personal sino porque te gusta la bachata y entiende que la bachata es un género del país dominicano así es, así es para mí, un placer, siempre un placer y, 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 dichoso y, estoy dichoso y orgulloso de representar los diferentes géneros dosis y aportar a él Bueno, ya lo saben, señor Alcádio en su última presentación de TCD lo pueden ver en todas las plataformas digitales con diferentes tres temas y bachata en diferentes variedades pero, sobre todo, una bachata con sentimientos y de una bachata... Esto es Alcádio y lo vieron ustedes primero en Altea TV más